Con actividades que buscan relevar ante la comunidad el aporte de mujeres destacadas en diversos ámbitos de la vida comunitaria local, incluyendo charlas, exposiciones, actividades de autocuidado y formación, la Municipalidad de Ancud, a través de su Oficina de la Mujer y la Familia, anunció una serie de actividades que durante todo el mes de marzo buscan destacar el Día Internacional de la Mujer. Tenemos nuestro acto conmemorativo que va a ser en el Teatro Municipal a las 11 de la mañana, un acto emotivo donde también vamos a destacar a 10 mujeres de nuestra comuna que han sido mujeres que han luchado por nosotras también para salir adelante. Va a ser un acto muy emotivo, así que invitamos, va a ser una invitación abierta para que vengan todas a participar de esa actividad que va a ser el 8 de marzo a las 11 de la mañana. Continuamos para el día viernes 10 de marzo, vamos a tener un autocuidado integral que es también gratuito para todas las mujeres en el tercer piso de Sala de Ideco, donde vamos a tener peluquería, aromaterapia, manicure y masajes. Esto va a ser todo el día en Sala de Ideco a partir de las 9 de la mañana a 10 de la mañana. También como estamos trabajando de forma alineada con Prodemo, vamos a tener el lanzamiento que va a tener Prodemo que va a trabajar con un importante grupo de las mujeres acá de la comuna, que viene un proyecto muy interesante que se ganó Prodemo alrededor de 550 millones de pesos, que va a invertir para toda la isla de Chiloé y vamos a elegir un grupo importante de mujeres emprendedoras de la comuna que lo vamos a fortalecer con diferentes talleres. A su vez, la encargada de la Oficina de la Mujer y la Familia destacó las charlas de prevención de violencia intrafamiliar para el día 17, en tanto al 24 se efectuará una charla también dirigida por un abogado tratando los derechos de las mujeres. Terminamos el 20, 29 de marzo. Hemos pasado dos años complejos del tema de la pandemia y no hemos dado cuenta que no se ha tratado el tema mental. Es por eso nosotros como Oficina de la Mujer quisimos traer una psicóloga que va a tratar la salud mental de nuestras mujeres, niños y varones. También a las 10 de la mañana en la sala de consejo están todos invitados. Es un abanico de actividades, como les decía, que lo aprovechen chicas o varones que están viendo esta actividad. También queremos que los varones se integren a la oficina, por algo se llama Oficina de la Mujer y Familia. Las actividades de conmemoración del Mes de la Mujer y la Familia en Ancud partieron durante esta jornada con el desarrollo de una feria de emprendedoras.